Es la hora, es la hora, es la hora de jugar Venga, 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 venga Y dos santos y cuerdas Y dos hijos para el ser Y dos hijos para el ser Jugaremos juntos juntos Ser feliz de estar en el mar Y la, y la, y la, y la, y Y dos hijos para el ser Y dos hijos para el ser Y dos hijos para el ser ¡No es la hora, es la hora, es la hora, es la hora de jugar Venga, 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 venga Y dos hijos para el ser Vamos a hablar, quita el sueño sin parar